Ganaron el certamen de Expo Kids por dar solución a problemas como mantener siempre limpios los baños públicos o facilitar el acceso a los lavabos de personas que no llegan con facilidad. Tienen 10 años y hoy han tenido la oportunidad de ampliar sus conocimientos con una clase de programación y robótica. Estos niños de 10 años del Colegio Virgen del Pilar aprenden esta mañana, entre juegos y actividades lúdicas, a programar, construir un ordenador y un robot. A mí me ha gustado mucho el robot. Ya muy pequeño puede hacer muchas cosas. Se mueve solo y cuando ve que toca a alguien se va. Estos pequeños empresarios en miniatura han ganado un premio que concede la Fundación Internacional para el Desarrollo de Internet por sus proyectos innovadores. El objetivo de esta fundación es... Acercar las ventajas que ha traído la revolución digital, tanto a la economía, a la empresa, a la sociedad en general, a sectores menos favorecidos. Presentaron en Spokits un elevador para las personas que no llegan con facilidad a los lavabos de los servicios. También una solución para mantener los baños limpios en todo momento, con una solución para quienes olvidan de tirar de la cisterna. Y una taquilla que permite mantener la ropa ordenada. Cada día más, los pequeños se mueven en Internet como pece en el agua. Me gusta utilizar los ordenadores mucho. Se utiliza para buscar información. Jugar y buscar cosas. Además, la informática es fundamental para su futuro y les facilita más salidas en el mercado laboral. El problema es que no hay programadores y hay que enseñar a los niños y a las personas adultas también a programar. Puede ser un sector que va a tener muchísima demanda de empleo. Detrás de estos chavales de quinto de primaria que no llegan al metro y medio está la Fundación Créate, una iniciativa que orienta el emprendimiento desde la escuela.